hola y bienvenidos a la nueva entrega de vamos a probar en esta ocasión vamos a probar observer que es una especie de juego rollo bledrunner cyberpunk con algunos toques de terror por lo que parece ser y me parece rutier hauer que conoceréis por la original de bledrunner y por algunas otras películas no tan buenas y vamos a darle a la nueva partida vamos a ver qué nos depara este juego creo que es una especie de aventura gráfica me parece y si hay algo de idiomas que haya que tocar que estás aquí bueno los gráficos por ahora vamos a ver gatillo como siempre estamos jugando con vamos a interactuar con objetos vale con este objeto ya se ha llegado ya se ha llegado Claro. Sí, claro. ¡Wow! ¡Eso fue convincente! Toma tus medias, detective. Necesito a ti claramente. ¿Se está temblando? Ahí está. Se ve mejor ya. Sí, no me gustaría que me romper. ¿Puedes ver las notificaciones? Otro leech va... Berserk. No seas así. Es solo... Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Para entrar? ¿O me necesitas en el centro? No, solo un check-up. No hay nadie que te interrogan. Parece malo. Sí, no es malo. La explosión ha elevado la mitad de un bloc. El lugar todavía está en fuego. Hay gente corporal en todo el lugar, asegurando la área. ¿Coverando tu carrera? ¿Qué ha pasado? Cuidado con lo que dices. Este es un canal de monitoreo. ¿Quién es esto? ¿Cómo llegaste esta frecuencia? ¿No me reconoce? ¿No me reconoce? ¿Adam? Sí. Bueno... ¿Qué es lo que me queda? Dad... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde de ti? ¿Qué ha pasado? Es divertido. Es divertido. Pensaba que sería fácil... ... ... ... ... ... ... Pero... No es realmente. Vengan, Adam, no empiezo. Yo realmente pensaba que pudiera tirarla, ¿sabes? Estaba tan cerca. Haciendo una diferencia. Haciendo todos nos liberos. Y ahora... No es nada. No importa. Dime dónde estás, voy a ir a ti. Dime dónde estás, voy a ir a ti. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, vamos a pasarnos esto. Porque no tendrá mucho... Que ver. A ver si nos lo podemos pasar. No... Si, a omitir. Vale, perfecto. Principalmente porque si no el algoritmo de YouTube me va a tumbar el vídeo. Y nos ocuparía... Un espacio que mejor que no. Vale, estamos en un piso. Registro de casos actualizado. ¿Por qué lo veo todo? Vamos a hacer un glitch gráfico. Uno de nosotros ahora. Todo lo que necesitas para alcanzar una mejora de estatus social es trabajar negado y paciencia. Esto está en un idioma que no sé cuál es. Polaco, quizá. Un robot. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me ha hablado? No me deja pasar esto. A ver. Ah, hola. A ver. Sal de aquí. No, soy del agente. No, soy del agente. Si eso es lo que te preguntas. Estad de nuestro negocio. Estoy liderando una investigación. KPD. Estad de nuestro negocio. Un de tus tenentes es mi negocio Tenente, nombre Está un poco mal este señor Grabinski Leon Grabinski Tenente Apartment 7 Grand floor Through the courtyard Turn right, turn left Straight ahead, turn right Yeah, I got it Back with him forward, thanks Hmm, door open Y hacia allí Vale Vale Aquí no parece que con ram Ah, sí que podemos correr Pulsado y empuja la puerta con R Vale Vale ¿Qué puerta? ¿Esta? Sí Vale Atención, ciudadanos Curcú está en efecto en todas las distracciones de C Restate en sus apartamentos y disfruta el contrato holográfico Gracias por su preparación Contenido ¿Esto significa que nada de esto es real? Probablemente Está ¿Vale? Tatuadora Acron 6 Penisión de láser Rendimiento estelar Quede estratosférica Precio para todos los bolsillos Vale Vale, todavía no puedo Es una buena opción para Querer todo un poco igual Bueno, vamos a ver ¿Puedo interactuar con esto? Ahora Ventilación Pione de tatuajes ¿Qué pasa aquí? Sonido Está todo un poco corrupto aquí, ¿no? Creo que vamos al 7 Así que Esta tiene pinta de que va a haber Susto Creo que habían sustos aquí A manchalba No sé si te está aquí Oh Vaya Oh ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿ allies aquí o algo? ¿Qué? ¿Tienen que ir exception por la uans ¿Por qué? Ah, sí ¿El registro de casos? ¿Cómo va esto? No sé si esto tiene algo. Mira, es el registro de casos. Investiga el apartamento. Lo cual indica que hubo una pelea. Tengo que proceder con cuidado. No sé el que encontraré. Vale, hay algo parecido a físicas por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Yo creo que tengo garciopatías. Vale, esto es RB. Vale, vale. Vamos a ver. No te he pulsado para analizar el compás de la víctima. A ver, compás. Se refiere con esto del compás. El compás de la víctima. No se le ve para activar la biovisión. A ver. Oh. Oh. Erratic cutting pattern. Indicating the killer was in a frenzy. Ok. I.D. check, failed. Time of death, about an hour ago, before he called me. Vale, así que no tiene esto nada que ver. ¿No? No, mira, esto de poder coger el tirador está bien. Esto mola. Ahora nos encontraremos en la cabeza. Algo parecido. Esto es un juego de estos de terror. En el cual te encuentras cosas de repente. ¿Y esto? ¡Venga! ¡Anda! Pero no tengo ningún código, así que... Color a nasty. Esto presenta en servidores. Datos de comunicaciones. Variados. Tinta de revidio. 1984. ¿Y esto? Vaya, aquí estará la cabeza Probablemente No sabría qué decirte ¿1984, quizá? A ver, déjame adivinar Ah, no sé si el código va a ser 1 Claro Oh, a ver A ver, ¿qué es esto? Displosión del centro urbano Tágico accidente o atentado a los insurgentes Vale Correos Lo saben, escucha Sé que estás muy ocupado y todo eso Pero ¿qué tenemos que hablar? Tiene que ser ya Quiero que van detrás de mí Esta vez es en serio Estoy, qué sé, segura de que haya ¿No es una mujer? De que alguien me Sigue a la casa Y no viste ese tipo raro por la ventana Ahí parado Si no puedes garantizar mi seguridad Me retiro Ya tengo bastantes problemas Contra nuestra mula No te preocupes Puedo controlarla No es como nosotros Sabe que está metida hasta el cuello Y está claro que esto a la tierra No puedes esperar mucho de una mente tan simple De momento, céntrate en tu trabajo Y deja que yo me ocupe de los aspectos personales del proyecto Por ahora, cálmate y concéntrate Bate en la pista fija En el premio final Jota Pues trata, me alegro de que te hayas gustado la pieza Creo que captura la esencia de lo que estamos tratando de conseguir Vale Estoy en el centro urbano Está un accidente detectado de los insurgentes Los servicios de emergencia siguen en un lugar del suceso Después de una gigantesca explosión Haya creado un gran agujero en una tranquila zona empresarial del centro de Cracovia Sé que la explosión ha tenido lugar en un centro de investigación y desarrollo de Chiron Incorporated Aunque se han creado equipos conjuntos de búsqueda Formados por miembros del KPD El personal corporativo Todavía no se han encontrado supervivientes de entre los escombros Aún no hay datos del número de víctimas mortales Pero según nuestras fontes Ningún oficial de alto rango de Chiron Ha sido adherido en este trágico suceso En cuanto a la causa de la explosión Los primeros informes sugerían un fallo en un reactor Pero un ejecutivo de la corporación que desea permanecer en el anonimato Nos da su opinión personal De momento no descartamos ninguna posibilidad Pero todo indica que puede tratarse de un acto terrorista Es el tipo de tácticas crueles y cobardes que usan los insurgentes antirepublicanos Pronto emitiremos un comunicado oficial sobre este asunto Si es cierto que los insurgentes están detrás de este horrible ataque Sus objetivos siguen siendo un misterio El centro se dedicaba a la investigación civil Tentándose en desarrollar nuevos y mejorados Enlaces neuronales Y otros productos para los consumidores Parece que sean quienes sean los culpables Su único objetivo era crear caos y destrucción Para provocar el pánico entre el público Al pedir una declaración el inspector de policía Robert Picula Nos dio una respuesta corta y se ve que los ejecutivos de Chilón Nos han ofrecido todo su apoyo para que podamos hacernos cargo de la situación Acto seguido regresó al vehículo policial Claramente afectado por el suceso Sigamos informando a medida que se desarrollen los acontecimientos Documentos, datos dañados, datos dañados, datos dañados, datos dañados Seguridad del hogar Hay un abrir puerta He deactivado el sistema de seguridad de aportación Dejando la escena de crimen Vale Ahora si te hubiera que haber un susto Me tendría ahora Vamos a flipar Esto no se siente bien Uy, se está escuchando algo ¿Qué más rollo? Arroyo, arroyete Arroyo, arroyoete Atención Esto es un susto Un susto Un susto Todo suena como si hubiera A ver Y todo se ha normalizado de repente Por lo que veo Vale Vamos a intentar irnos de aquí Ey, tú ahí Ven aquí, rápido ¿Cómo? ¿De dónde viene esto? ¿De quién me habla? ¿De quién me habla? Aquí ¿Qué es? ¿Qué pasa con el lockdown? ¿Es la phage? ¿Este había un accidente? No lo sé No, es posible Vale No podemos regalarlo Por ahora Mejor estar en tu apartamento ¿Qué más voy a hacer? Espera ¿Por qué estoy hablando con ti? ¡Puedes estar infectado! ¡Suscríbete de mí! Vale Veo que la cosa está Oh, no puedo salir de aquí ¿Qué me estás contando? Oh, sí Oh, un lavabo Qué, 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 qué Qué salubre Que es todo esto Ay, no puedo salir de aquí Vale Creo que aquí Vale la pena Intentar Buscar una salida No sé por qué Esto está como muy cerrado Habrá que ver Por dónde se puede salir Pero eso será La próxima vez Cuando continúe Esto es una aventura gráfica Una aventura gráfica Con algunos sustos Y por ahora Es bastante pasillera Ya veremos Si la cosa se complica Un poco más adelante Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima